Que este coro se escuche hasta Manaví Si digo Caderote a Caderona Caderona de divinidad Remeniate Caderona Caderona de divinidad Ay con tu cadera de parte Caderona de divinidad Remeniate Caderona Caderona de divinidad Como suena esa guitarra Como suena que esta cauta Cautada Caderona de divinidad Caderona de divina Caderona de divinidad Caderona, Caderona Ay que orgulloso yo Liberia de divinidad Ay cantante Caderona Ay cantante Caderona Remeniate Caderona ¡Aquí está en la mente! Accionar este instrumento tan importante, emblema de nuestra tierra y de su patrimonio cultural. Hecha de Chonta y Caña Guarúas. Marimba, Marimba Reina del Monte, Degui, préstame tu son, mil rumores de mi selva de fantasía y color Marimba que enciendes venas y alegra por corazón Quédate marimba amiga, con tu canto y tu calor Quédate viajera eterna, curruno, guasá y tambor Danzan alegres bailarina, al sonar de la caramba El rivier también cancó y bailó en su potro mocho Y como siempre lo digo, mirando frente al sol Negro he sido, negro soy, negro vengo, negro voy Negro bien, negro nací, como negro he de vivir y como negro morir ¡Viva la calle! Estamos en la playa de las palmas Vamos a entrar aquí ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! La Palma La Palma La Palma La Palma La Palma La Palma La Palma